De parte de Expert Village, mi nombre es John Egan. Voy a darles consejos de cómo obtener mujeres bonitas de acuerdo a mi libro Cómo atraer mujeres bonitas de John Egan. Contacto de ojos. Las mujeres usualmente toman un rol activo en el cortejo con el uso del contacto de ojos. Las mujeres tienen un bombardeo de diferentes maneras de miradas para iniciar el cortejo. Cuando una mujer entra a un cuarto y es ovar, ella comienza con lo que llaman mirada englobando el cuarto. Ella escanea el cuarto entero por 5 o 10 segundos sin hacer contacto de ojos con alguien. Ella está prospectando a los hombres del cuarto que parecen enterizados. Cuando encuentra su blanco, usa cortas y rápidas miradas. Contempla al hombre, pero retira la mirada a los 3 segundos. Cuando finalmente decide con qué hombre quiere embregarse, hará contacto de ojos con el individuo y durará más de 3 segundos. Usualmente, el individuo regresará la mirada y se hace cara.